Luego de un enfrentamiento en la asamblea entre los diputados Romeo Auerbach del partido Gana y la diputada Marcela Viatoro del partido Arena, esta última ha anunciado que va a demandar al diputado de Gana y a un caricaturista por expresiones contra la mujer, luego de ser tildada como Miss Bulgaria. Algunos de la fracción decían de que yo mentía y no. Aquí está cuando él lo dijo. Nosotros íbamos a acompañar esta votación. Yo lo que quería acotar al presidente es que este señor no se cansa, que lo hagamos pedazos aquí en esta plenaria. La diputada Marcela Viatoro del partido Arena anunció hoy que demandará por violencia contra la mujer a un caricaturista y al diputado Romeo Auerbach. En medio de una polémica desatada en la sesión plenaria, en donde se eliminaron los aranceles a la carne de pollo y cerdo. Vamos a comenzar un proceso ante los juzgados de violencia contra la mujer este día. El primero es contra el caricaturista Walex Cartun y otros, afirmó la diputada en Twitter. La diputada aseguró que también demandará al diputado Auerbach por expresiones de violencia contra la mujer, debido a que el diputado la tildó como pandillera y la llamó Miss Bulgaria. Viatoro aseguró que espera que sean independientes y que realmente se proteja la dignidad de las mujeres como lo establece la ley. La polémica entre ambos fue cuando el diputado Auerbach aseguró que Arena no votaría por la eliminación de aranceles al pollo y a la carne, luego de que el diputado René Portillo Cuadra dijera que sí votarían, pero que pedía la inclusión de un nuevo artículo. La referencia de Auerbach provocó la reacción de la diputada Villatoro, quien en el pleno dijo que Paloma. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.